Trabajé para mis hijos Siempre pensé que cuando muriera Ellos pasarían a ser dueños de todo Pero no esperaron Llegué a Canadá en el año 1977 Y vi la anistía en el 84 Todo era bonito Tenía muchos y buenos amigos Tenía un hogar que me agradaba Y siempre tuve buenos trabajos Por lo cual siempre le mandaba dinero a mi familia Al inglés no le di nunca tanta importancia Porque siempre planeaba regresar a mi país Visité Argentina varias veces Compré varias propiedades En el 91 compré la primera Y la segunda en el 95 Construí dos hoteles Y los dejé a nombre de mis hijos 5 de febrero del 2009 Nunca me olvidaré Fue cuando perdí todo Por lo que había trabajado tan duro Propios hijos me quitaron todo Bastante tenía que ver con las influencias Que las parejas tuvieron sobre mis hijos Mis hijos me mandaron a asaltarme y a robarme Después de esa experiencia Regresé a Canadá A quedarme permanente Regresé sin nada No tenía amigos Ni un lugar digno donde vivir La relación con mis hijos No existía Y en realidad no las quiero tener Vivo como animal Cuando llegué no tenía nada Ni tenía ganas de nada Estaba deprimido No tenía razón por qué vivir Tuve muchas intenciones de matarme Yo perdí todo Lo más importante es el cariño de mis nietos Dicen que Dios es justo Pero yo había perdido esa fe Un día me invitaron a participar En un grupo de cineos Yo no quería ir Ofrecieron alquilarme un taxi Y prácticamente me obligaron a ir Llegué al grupo en el 2011 Y me siento mejor He podido conversar con gente Que me entiende y me escucha Ahora me siento Como si fuera parte De una nueva familia Que me quiere Pienso que es algo Que todos necesitamos La verdad que me he recuperado Un 90% Había perdido las ganas de vivir De reír Y gracias a este grupo Me he recuperado Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Que juntos un día nos viste pasar Que juntos un día nos viste pasar